¡Suscríbete al canal! Y ve que ya hemos terminado estos primeros cuatro niveles y vamos con este último, Crash Dash Pues no sé qué será, no sé si aquí habrá algún jefe, si habrá algo importante O si eso viene después de este nivel, que también puede ser, ¿no? Puede ser que sean cinco niveles y después un jefe o algo así, ¿no? No lo sé, Crash Dash Ese es el nombre de este nivel Que empieza aquí, no parece que vaya a ser ningún jefe ni nada, ¿no? Vale Uy, huele a que va a salir una bola gigante, ¿no? Detrás Sí, olía, olía Vale, pues, bueno, nivel interesante, ¿no? Es un nivel que me gusta bastante, me gusta bastante este nivel ¿Eso qué es, tío? Son minas, vale, son minas, vale, he hecho bien esquivándolas Vale, check point y seguimos, venga Eh, me acabo de comer esa, me acabo de comer esa también y casi me da, madre mía Eh, joder, esto de las minas es nuevo Y es molesto, vale, es nuevo y es molesto Vale, seguimos el camino de la fruta, venga, perfecto Perfecto, venga, hacemos una pausa aquí Ahí podría haber pillado más fruta si no hubiese roto la caja, pero bueno Check point, venga, vamos Va, 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 vamos Lo tenemos ahí, ¿eh? Lo tenemos ahí, casi me la pego Vale, eh, por aquí vamos bien, parece que sí Parece que sí, que por aquí vamos bien Vale, ojo a los nitros, ojo a los nitros Madre mía, ahora va a haber nitros al otro lado, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Llegamos a un nuevo check point, llegamos a algún lado Al cristal Y la bonificación, vale, ahí lo tenemos Vale, eh, bien, bien Hemos llegado ya a la bonificación, hemos cogido ya el cristal Bien, avanzamos, bien A ver, aquí hay que venderse Vale, vamos Eh, aquí todo esto de aquí vamos a pillarlo Vale, vamos a pillar todo esto No parece que haya nada importante aquí, ¿no? No parece que haya nada importante más arriba Vale, hay un tenente Y ahí hay una cagada, una cagada mía Ahí hay una cagada mía, a ver Vamos de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Eh, a ver, hay que pillar la caja de en medio Hay que pillar la caja de en medio Y no... ¡Hostias, tío! Padre que hay que fail Hay que pillar la caja de en medio, tío, entre las dos TNT Y no es fácil, ¿vale? No es fácil Porque si voy Si voy así a una altura normal La verdad es que no sé A una altura normal rompo la caja, vale A una altura normal sería capaz de romper la caja, tío Vale, pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Eh... No sé cómo va a salir, la verdad Es que creo que a una altura normal También le doy a la de abajo, eh Desde aquí Desde lo lejos A ver, yo creo que tengo que saltar Y ahora cuando estoy cayendo, vale Lo tenemos ahí, ya está Ya está Vamos a dejarnos de tonterías que lo tenemos ya ahí Vale Esto ahora no es fácil Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y así con todos Vale 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 Le acabo de caer Dos Tres Cuatro Cinco Llego Vale, bien, llego Menos mal que he llegado He roto la última caja sin querer antes de tiempo Pero bueno, he salido bien, eh He roto todas las cajas Me he llevado ahí las vidas Oye No ha estado mal esta bonificación Ostias ¿Esto qué es? Bueno, no sé lo que es Pero seguimos con Seguimos con Con la bola aquí siguiendo, no sé Venga, vamos a seguir Vamos a seguir, venga Eh... Ostias, las minas, cuidado Cuidado las minas Cuidado los nitros Cuidado las cajas esas Que... Estaba haciendo ahí un poco el lío Vale, no he pillado eso Malo Malo Y me he dado con la mina Y me he caído No, no, no No lo he visto No lo he visto, no lo he visto Tío, porque con tantas minas Con tanto todo Le he liado, le he liado Tío Quería no morir en este nivel Pero... Jeje Parece ser que sale mal No, sale mal Sale bastante mal Vale, pillo esa caja de ahí Vamos a pillar esto Ese segundo no lo he pillado Esto lo saltamos Cuidado que hay un salto Cuidado que hay otro salto Cuidado que... ¡Otro salto! Tío, eh... He saltado Un poco antes solo, eh Joder, ese salto es al límite, eh Ese salto es al límite Oye, solo he saltado un poco más Pronto Solo he saltado un poco más pronto, tío Eh... Me parece exagerado, eh Me parece exagerado Me parece exagerado Volverme a caer, tío Me parece exagerado Volverme a caer, tío Que no estoy saltando tan mal Joder, son saltos al límite, eh Son saltos al maldito límite esos de ahí, eh Madre mía, chaval Madre mía, madre mía Eh... Venga, vamos, tío Vamos, no queda otra ¡Veta la mierda, tío! En serio, me estás vacilando Por favor Por favor, ¿cómo estamos? Me voy a prender esta parte de memoria Me voy a prender esta parte de memoria De tanto morir aquí Eh... En serio, me parece increíble Estar muriendo todo el rato aquí, tío Vale Venga He tenido tiempo de pararme incluso Porque llevaba ventaja por el dash que había pillado Mierda Mierda Pero mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Por volver a por la vida, tío Por volver a por la vida, tío Teníamos ahí Yo creo que eso es el final, ya Eh... Cagada monumental Cagada monumental Pero bueno, ya hemos visto que... Se puede pasar, se puede pasar Es evidente que se puede pasar Lo que pasa es que es bastante molesto Vale, no he pillado ese dash de ahí Cosa que va a poder... Llegar a molestar un poco Vale, lo tenemos ahí Vale, lo tenemos ahí Venga, ahora sabemos que hay cajas aquí Vale, pillamos bien eso Eh... Ahora esas ya me dan igual Saltamos por aquí Y llegamos al final, tío Ojo, la gema esta de las cajas, ¿no? Creo que sí, eh ¿Es la gema de las cajas? Creo que sí Oye, creo que sí, eh No estoy seguro, pero creo que sí La cámara de tiempo ¿Cómo que la cámara de tiempo? La cámara de tiempo es el lugar este en el que estamos ¿O qué? Vamos a pensar que sí Pues con este hemos pillado todos los cristales Todas las gemas Todo lo que sea Y además hemos pillado esa adicional Que creo que es de las cajas, ¿no? De que va a ser así, ¿no? Eh... Sí, yo diría que sí Yo diría que sí, sí Lo es, esta es la gema De completar el nivel Y esta es la de las cajas Tenemos ahí además La de contrarreloj Que bueno, no... No hemos conseguido contrarreloj Evidentemente No lo hemos intentado ni siquiera Y... Crash está aquí celebrando a lo tope Y va a aparecer Cortex ¿No? Vaya, vaya Ayudas a Cortex a reunir cristales Y de paso has encontrado una gema interesante Bien, Crash Que sepas que mientras estés aliado a Cortex Estás mi enemigo Y haré lo que sea para... T-t-t-tenerte Si tanto te preocupa el destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los t-t-t-t-cristales Si consigues las 42 gemas Las usaré para apuntar un rayo láser Que destrozará a Cortex Y la estación espacial que ha construido Hasta entonces He de usar todas mis fuerzas Para detenerte Creo que no está muy bien este hombre No, no tiene pinta No tiene pinta Reaper Roo Vale, esto es un jefe sí o sí Esto es un jefe sí o sí Y vamos a ir a por él, joder Vale, pues Parece que están enfrentados No debería jugar con las cajas de Nitro Y tú tampoco Bueno Bueno ¿Qué me estás diciendo ahora de las cajas de Nitro, tío? A ver este hombre ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Te has dado cuenta de que estoy aquí, no? Vale Hostias Vale Vemos más o menos el funcionamiento de este hombre, ¿no? Vemos más o menos el funcionamiento de este hombre Vemos que Acabo de morir, ¿no? Muy fuertemente A Reaper Roo, si no me equivoco Me enfrentaré al primer juego, ¿no? Si no me equivoco Creo que es así, tío Vale, tengo que seguir el camino que él hace Vale Tengo que seguir el camino que él hace Claro, porque es el camino No lo puedo dar Eh... Lo que decía Tengo que seguir el camino que él hace Uf Casi me da Vale Tengo que seguir el camino que él hace Con el tema de las TNT Porque van a explotar En ese orden, ¿vale? Si yo estoy en un sitio en el que está la TNT Y al que le queda tiempo por explotar Hostia, es que va a explotar este de aquí, tío No me ha dejado de moverme Me ha encerrado en esa esquina Y no me ha dejado de moverme Me ha quedado en... Tu padre, crack Eh... Venga, vamos a ir otra vez haciendo lo mismo De rundo que no nos explote nada Y cuando llegue al final Que ha llegado al final Vale Ya Ya sé dónde explota El primero ya sé dónde explota Venga, si me quedo aquí no me vas a hacer nada Venga Voy a hacerlo así Porque, madre mía, vaya tela Y antes ha explotado Y no le he dado Porque no me he dado cuenta De lo que tenía que hacer Pero no le puedo dar ¿Habéis visto que no le puedo dar? No sé si le tenía que saltar encima o algo Vale, aquí no me va a dar Vale, ahora Venga, le damos la primera Vale, lo tenemos ahí Vale, y ahora va a explotar No sé dónde va a explotar, la verdad Vale, me dejo ahora de aquí Vale Vale, con la TNT no Con la TNT no puedo hacerle nada Tiene que ser con las cajas nitro Vale, si yo me quedo aquí No me va a pasar nada Hasta que la presione Y venga, ahí lo tenemos Vale Uff Uff, 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 uff Un poco complicado, un poco complicado Vale, la TNT, la TNT, la TNT Eh, la TNT tengo que tener cuidado Y ya está Uff No sé ni cómo Pero lo he esquivado No sé ni cómo Vale Las últimas nitro Vale, no sé cómo lo he hecho Pero no me va a dar O al menos eso parece No, tío Me he movido a la izquierda Para que no me viese esa Me está jodiendo fuerte Me está jodiendo fuerte, tío No Si lo tenía ya hecho Si estaba ya muerto, hombre No, lo puedo saltar encima Pero no le voy a hacer nada Nada, pues nos toca esperar Las nitro yo creo que desde aquí Era un buen sitio Vale, las dos primeras me las sé Ya el resto no El resto Vamos a tener que ir a ojo otra vez Aunque lo he hecho antes Pero vamos a tener que ir a ojo Vale Por aquí el buen sitio No sé ahora mismo No Pero ahora Sí Sí lo es Ahora lo puedo saltar encima Pero no le hago nada La verdad Vale Me voy a quedar por aquí Por aquí seguro que no me va a dar Vale Pues nada Le volvemos a dar Y le queda un toque Le queda un toque Y veremos qué Hacemos Vale Pues lo tenemos ahí Antes estaba aquí Aquí estaba bien colocado Aquí estaba bien colocado antes Y me ha pillado el nitro Por nada Tío Me ha pillado por nada Hostia Cuidado con ese day Vale No sé si el último Ha cambiado el patrón o algo No lo sé Pero bueno Reaper Roo Caído Y primer jefe Primer boss de este Crash 2 Al que destrozamos Bueno Nos ha costado Nos ha costado Había que pillarle el patrón Tío En el momento en el que Se lo hemos pillado Pues ya Ha sido más sencillo De hecho Me lo habría pasado Con una vida más Y Si no hubiese muerto En esa última No sé He muerto por muy poco Vale He muerto por Por poquísimo ¿No? En fin Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que siempre hacemos Dos niveles Pero bueno Vamos a ver Si nos mandan a otro mundo Nos mandan a algún lado Algo habrá ¿No? Algo habrá ¿Cuál es el siguiente objetivo? Tiene que pasar el de la moto Siempre ¿Qué tengo que hacer Para seguir avanzando? Es decir ¿Ya he reventado a este? Eh No Ahora mismo estoy perdidísimo En serio Estoy perdidísimo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Tengo que conseguir Más gemas O algo Más cristales Ya he conseguido Los cristales de cada nivel Tengo que conseguir Los cristales especiales Estos Este que me marque aquí Rojo Este azul Tengo que conseguir eso Y es por eso Que no me deja avanzar No lo sé No lo sé Como no lo sé Pues lo miraré Para el siguiente episodio Ya que este Bueno Ya hemos hecho los dos niveles ¿No? El nivel Y el boss este Del Ripper Room ¿No? En fin No sé No sé qué tengo que hacer Para avanzar Ya miraré Ya miraré yo Fuera de cámaras Y Veremos qué Hacemos en el siguiente episodio Si tengo que repetir Algún nivel A lo mejor si lo tengo que repetir Lo hago fuera de cámara Si empezamos ya En el siguiente mundo En el siguiente lo que sea ¿No? En fin Ya veremos Ya veremos Qué es lo que ocurre Ya veremos Qué es lo que hago Y por aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Cracks Adiós